Muchísimo, el gran orgullo precisamente de tener hombres como don Salvador Lizárrea, don Chava, como cariñosamente le conocemos, que realmente ha hecho la diferencia, ha marcado, ha atravesado fronteras con esta original Van de Limón, que tantos premios nos ha dado a esta tierra tan linda como es Sinaloa. Estamos muy contentos de tener en Mazatlán un monumento que, verdaderamente ahorita que lo observo es muy parecido a él, está muy bien realizado también este monumento y bueno pues que quede aquí para que la prosperidad sepa que los sinaloenses somos echados para adelante y también expresamos esa belleza de música como la que ellos tienen.